hola este es el undécimo vídeo del tema 3 la demanda del consumidor y del mercado en este vídeo vamos a hablar sobre la demanda de mercado en concreto bueno pues una vez que hemos analizado la demanda del consumidor individual vamos a ver cómo se calcula la demanda de mercado para poder hallar la demanda de mercado lo que hacemos es sumar las cantidades demandadas por cada uno de los consumidores a un precio dado si repetimos este procedimiento para todos los precios vamos a obtener la curva de demanda de mercado por ejemplo para hacerlo de forma matemática pues supongamos que tenemos dos individuos cuyas demandas vienen dadas por estas funciones la función del primer individuo sería precio igual a 30 menos 2 q 1 y la función de demanda del individuo 2 sería precio igual a 30 menos 3 q 2 con estas dos funciones de demanda lo que queremos es hallar la curva de demanda de mercado entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir estas funciones en función de la cantidad es decir escribirlas de forma adecuada si yo despejo la cantidad de la primera función me va a quedar que la cantidad es igual a 15 menos p medios porque pues porque pasado esto restando al otro lado esto restando para acá y se me queda 2 con un lado y al otro lado 30 menos p divido todo lo que en este lado por 2 y se me queda 1 es 30 entre 2 a 15 y p entre 2 de medios hacemos lo mismo con la otra función y se me va a quedar q 2 igual a 10 menos p tercios comprobarlo vosotros mismos entonces ahora ya si puedo sumar porque como hemos dicho para calcular la cantidad que se demanda en el mercado tengo que sumar cantidades individuales que se demandan por lo tanto no podría nunca sumar estas funciones directamente sino que lo tengo que hacer así vale sumo cantidades no sumo precios los precios no se suman los precios vienen dados por el mercado por lo tanto sumando las cantidades individuales obtenemos que la cantidad total demandada en el mercado va a ser 15 más 10 25 unidades y p medios más p tercios 5 p sextos despejando tendríamos que el precio es igual a 30 menos 6 q entre 5 pero lo podríamos dejar así esta sería la demanda de mercado si queremos verlo gráficamente pues imaginemos que tenemos helados ese va a ser el bien que vamos a consumir en este mercado dos consumidores catalina y nicolás cuando el precio del helado es de cero unidades es decir que me los regalan catalina va a consumir 12 helados y nicolás 7 por lo tanto si yo sumo 12 y 7 son 19 helados si valiera 50 céntimos el helado catalina va a consumir 10 y nicolás 6 la suma son 16 al precio de un euro o un dólar pues serían 8 y 5 13 y así sucesivamente cuando valgan 3 euros cada uno de los helados catalina no va a querer consumir ninguno porque le parecerá demasiado caro o no se lo podrá permitir y nicolás va a consumir solamente un por lo tanto en este caso la demanda de mercado coincidiría exactamente con lo que consume nicolás porque porque catalina no consume nada eso lo podemos ver gráficamente así tenemos esta sería la función de demanda de catalina y esta sería la función de demanda de nicolás catalina demanda cero unidades cuando tenemos un precio de 3 dólares y 12 unidades cuando el precio es gratis es decir cuando nos regalan los helados mientras que nicolás demanda 7 helados cuando se los regalan y no sabemos cuánto porque no sea no sea indicado en la tabla cuál sería su máximo de precio que estaría dispuesto a pagar es decir su precio de reserva pero podemos ir expresando parcialmente la función de demanda es decir cuando el precio es cero pues el consumo va a ser 7 unidades más 12 unidades 19 unidades sería ese este corte con el eje de la equis cuando el precio es de dos unidades pues catalina va a consumir cuatro helados y nicolás 3 2 4 y 3 7 que es lo que tenemos aquí al precio de 2 dólares el helado 7 y así sucesivamente y eso es todo por el momento nos vemos en el siguiente vídeo